¿Está grabando? Creo que sí, ya está grabando ¡Hola, witches! Ya regresé Por más dolor Espero que hayan tenido un feliz año nuevo ¡Yay! Yo no tanto Me la pasé muy mal Porque... Pues... No sé cómo describirselos porque No me acuerdo Y ya después no me acuerdo que me hice Si no fuera por Estos videos Hola, witches ¿Tú qué tal? ¿Eres de... Yo así bien padre? Porque yo soy una alcohólica Yo no apruebo esto de esvergue Yo cobro Ah, no sé No, no sé No sé Que cobre Este puto vale verga Y yo también Exacto Y así Bien padre Pues espero que sí estén bien No tanto como yo Me estoy recuperando todavía Me duele un poco mi dedo Y pues estoy como que chingado de la rodilla Y de la espalda Pero bueno Son cosas de la vida Que casi no me pasa Pero esta vez Me tuvieron que pasar Para aprender A que ya No sea Tan irresponsable Porque la verdad No me acuerdo Mucho De lo que pasó Y pues ya Así bien padre Todos felices Pues espero que tengan buenos propósitos Para este año nuevo La verdad Yo tengo muchas expectativas En este año Salir adelante Y pues Van a ocurrir Muchas cosas difíciles En mi vida Bueno También espero que siga creciendo el canal Que siga mejorando Tener más contenido Tutoriales culeros Viene intenso este año Súper intenso Bueno El tema que les vengo a hablar hoy Es de Mis relaciones Amorosas Y o sea ¿Quién más se le pudo haber Colido una idea Así tan grandiosa Que a mi ex novio Que pues Me sigue stalkeando Me sigue viendo mis historias Porque Pues Ya sabes No pueden olvidar Esto O sea No mames Quién le gusta hablar de ex novios Pero bueno Lo voy a hacer Pues ¿Qué puedo recordar De mis exparejas? Pues Que todos fueron una mierda Eso es 100% seguro Todo es un hecho Eso sí Fueron una mierda Todos 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 fueron una mierda Bueno Mi primera relación Amorosa Por así decirlo Fue como En la primaria Con una chica Ya sé Una chica Y Pues Pues la verdad No funcionó Porque Pues No iba a funcionar Porque Lo hace en la primaria Y es como Que andas con una chava Pero tú Eres Somos Excel Por dentro Y es como Wey Obviamente Nunca iba a funcionar Pero éramos mejores amigos Y entonces Era como que Teníamos Una conexión Muy fuerte Y pues Nos gustamos Y ya Bye Pero un día Ella se enojó Simplemente Porque le debía 50 pesos Y era como Wey Te voy a pagar Tus 50 pesos O sea No mames No voy a No voy a perder Tu amistad Y esta bonita Relación Que tenemos Por Motherfucking 50 pesos Wey O sea No mames Que pedo Pero bueno Al final de cuentas Se enojó Me dejó de hablar Y bye No sé si era su manera De mandarme a la verga Pero pues bueno Esa fue La primera La segunda Fue igual Con alguien A la primaria Ya sé Soy una Puta Igual fue un chico Que ahora es hetero Regularmente Así pasa Nada más les gusta Picar la abejita Y pues ya Bye Pero no Nunca pasó nada O sea Éramos unos chamacos Y yo no tenía idea De qué pedo Ni yo creo Tenía idea De qué pedo Pero pues Ya cuando crecimos Pues ya sabíamos Qué pedo Y así Y pues Igual O sea Consiguió Como experimentar Ese tipo De relación Y así Y después Mándarme a la verga Claro Conclusión Me mando a la verga Porque pues Hetero Buscando su identidad Trasexual Obviamente Somos Homosexual Pero bueno Ese Es super Doble Mi otra Relación Amorosa Fue En la secundaria Con un Wey Que era como Mi Super Top Pero era Mi super Top Porque era Super Peludo Y No sé O sea Siempre me han llamado La atención Las personas Super Belludas Y él era así Como todo Belludo Y bueno Y así Sus nalgas Eran super Belludas Y era como No mames Wey Estás todo Peludo Y aparte Pues Era muy lindo No me puedo Quejar Porque pues Sí O sea Sí Era mi tipo Era como Yes Bitch Pero pues Igual Heterosexual Y pues Valió Madres O sea A él Igual Andaba buscando Como que Su identidad Sexual Me imagino Y pues Como yo soy La prueba Para todos De que pues Soy como que Voy a probar con él Porque pues Es mi amigo Homosexual Y pues ya Después lo mando A la verga Pero bueno O sea X ¿No? Lo seguía viendo Por Facebook O luego me venía A buscar O sea Era como que Muy raro Porque no quería Nada Pero me venía A buscar Y era como que Me venía a buscar Platicábamos Y así Pues ya Ahí valió Madres Después se mudó Ya no lo volvió A ver No sé mucho De él Pero pues X Next Bueno Mi siguiente relación Fue en la prepa Tenía como 15 16 años Era como La primera vez Que era mayor Y sabía Que pedo Más o menos Sabía que pedo Nos empezamos A hablar Por una Amiga Amiga Zorra Pues ese güey Me mandó a decir Como que Con alguien De que Pues Si quería andar Con él O sea Ya nos conocíamos Hablábamos Pero pues Nunca pensé Nada Es como Yo ni me doy cuenta A quien le gustó La neta La neta Y me vale Madre Hasta que No me lo digan Yo no sé Nada Y ya Me mandó a decir Que pues Andábamos Y así Y yo Ok Y ya Pues era Como normal Nuestra salida Y así Yo estaba en la prepa No estaba tan abierto De mi sexualidad En ese tiempo Entonces Pues Nos manteníamos En secreto Pero por mi culpa O sea Pero no fue por eso Que terminó O sea Terminó porque Pues él quiso ¿No? Duró un mes Al fin de cuentas Pues es como Man Pero es de la que me acuerdo Porque como que Fue la primera De la prepa Y pues la primera Es que me dijeron Que si podíamos andar Y era como que Pues bueno Chido Y ya Duró un mes El güey Es una pía Empezó a hablar mierda De mi Y es como Güey O sea Madura Ya crece Bye O sea Ya en ese tiempo Yo ya pensaba Como una señora Hasta ahora Y pues ya Y así como De crece Bye Sigue tu vida Yo sigo la mía Y next Bueno El siguiente No fue como Una pareja Fue como Una amistad Que incluyo amor No sé si decirla Si la voy a decir Me vale madres Si lo ve Quien lo vea Si le van a decir Me vale madres Lo que lo vean Van a saber Que pedo Los que conocen Esa pinche Motherfucking historia So Lo conocí en la prepa Igual Era como De los chicos No populares Y yo era así Como Super popular Aunque fuera gordo Era como Popular rubia No la verdad No era popular Pero pues Si era conocido Porque pues Really bitch Soy una persona Que no se puede evitar Bueno pues Fue así como De que Pues Yo le empecé a hablar Y le dije Que que onda Y así Porque Pues Para mi gusto No era como que Del mal visto Era como que Güey O sea Este güey Tiene algo Muy oculto Ya ahorita Maduro Y pues Pues está Mucho mejor Pero yo lo descubrí Cuando era Un diamante En bruto Pues Empezamos a tener Como una conexión Muy cercana Así como De que Pues Él me regalaba Cosa Yo le regalaba Cosa Salíamos Hasta fuimos Un concierto Fue toda una travesía Ese día Del concierto Estuvo super chido La neta Lo que duró Estuvo Así Super chido La verdad No me arrepiento De nada Pero una Fucking bitch Zorra Empezó A decir Que ese güey Y andábamos Y así Y como este güey Pues todavía No tenía definido Que pedo Que le gustaba Y que no le gustaba O quien sabe Si lo tenía definido Pero pues Por algo le gustaba Obviamente le gustaba Güey Que no le va a gustar Todo esto Este güey Llegó y me dijo Necesito hablar contigo Y yo así de Ok Y me dijo Pues la neta Me voy a alejar un rato Porque quiero Que ya no digan Que andamos Y hasta que Pares todo este pedo Pues ya no nos vamos a juntar Ni a ver Ni a salir Ni nada Y yo así de I'm dying bitch No ¿Por qué me haces esto? Bueno no La verdad Si me puté bien cabrón Y dije Ya la verga Fuera de mi vida No te voy a esperar Hasta que tú quieras Güey No Tú fuiste Tú fuiste Tú fuiste La primera relación De este año Que pasó Pues Él tenía 43 Lo volví a buscar Trató de engañarme ¿Por qué? Jajajaja Jajajaja Jajajaja